La victoria 91 a 1 Pyroway Detrás de la casa aquí Le voy por la espalda, le voy por la espalda Hay mucha gente Granadas? A cuantos tal? Toma! Muerto uno! Vale le voy eh Le salta al tiburon Te lo remato, te lo remato Llevao Inshallah que tu lo revive Aquí hay 3000 Se va con lanzadera? Muerto, muerto, muerto El otro se va ahí Aquí se va, se va 22 39 de Hechon Azul eh 24 más azul Lo doy con Franco tranqui, lo mato Muerto De como la polla No No